Estoy lleno de pelo ¿Tengo que poner cuatro letras a nuevo o qué? Kung Force Kung Force Ahora es más fácil para abajo, ¿no? Igual es que me puedo subir si quiero ¿Quiero? ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, quiero, por ahí están los balnes ¿Me puedo bajar? Sí ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ah no siempre me mata ese bato verdad o no la pasa la pasa a tu chingas a tu cola un poco los doblos te que te que te que te te que te que te que te te que te a a a a a a a a Se ve callado y viene una basura Que ver que estoy haciendo aquí No, esa es la alma chida Shidori Ahí está Un más 10, güey, porque los enemigos no te matan tocando No tienen la habilidad del toque de la muerte A la verga el contra Me está bien pinata del contra Me dijeron Me dijeron, pero no está confirmado que este juego es de los mismos vatos de Metal Slug Pero no sé, me lo comentaron, pero no sé si me estaban trolleando O si sí era cierto, no O sea que ese es el papá de los pollitos ¿Qué opinas tú? A ver, el laser nunca lo he probado ¿Qué es esto, güey? ¡Gual fincha el láser! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, ya no, ahí, güey, ahora por pendejo Por pendejo me quedo con el pinche lanzallama ¡Ah, le va! Ahí va Se acabó que ni quería ¿Qué te estás comiendo ahora? Me desmadró un vaso y ya pues se lo dije, güey, ya que chingado, para que te lo quito Se lo di, o sea, se lo quité, pero luego después yo se lo di Se lo quité para ver si de puro pedo, güey, entiende que no No debería haber hecho eso Pero no, no tengo un culero con el lanzallama No, no tengo un culero con el lanzallama No, no tengo un culero con el lanzallama ¡Con calma, adictus! ¡Take it easy! ¡La communication! ¡Ah, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, wey! ¡Sus nada, wey! ¿Cómo pasas eso sin que te partan la madre? ¡Vamos, wey! 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 Wey, pensé que aquí era autoscroll, wey, y no A ver, a culear esa parte No sé qué dispara más rápido yo, con la otra pistolilla que con esta pinche disco automática Ah, ¿me mató? No, ¿verdad? O sea, como que sí, pero no Sí, pero no ¿Verdad que sí? Ay, qué mamá No, mira, por sí me quito la vida Ay, no sé, es que me va con chino Está bien raro, wey O sea, la montura en los carritos y eso se siente bien raro No, no sé, la montura en los carritos No puedo seguir bajando No puedo seguir bajando No pendejo ¿El tiempo? 15 segundos Se muere, ¿no? No me acuerdo hasta cuál llegué ahorita No, estos sí son pasajeros, ¿no? No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? Ah, ya, la espada que lograste Ah, llegué hasta aquí, hombre Uy, uy Se parece que es mejor yo me voy por acá y no por el pinche de abajo Ah, esto nomás es para levantarlos, ¿no? A ver, vamos a quedar nosaquí, vamos a chingar primero a esas ¿Viene al filo del peligro? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí no llegué, ¿verdad? ¡Dale esta madre, güey! ¡Gracias! Es el de... del Robocop, ¿no, güey? ¡Ah! ¡Ah, sí, mi hija, güey! ¡Gracias! 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 ¡Ah, con el se le quitan la música, güey! ¡Ey, qué onda, güey! ¡Ay, no seas mamón! ¡Me tenía que bajar de la pendejada esta! ¡Rápido, mi tiempo! ¡Gracias! ¡Chinga, tu madre! ¡Ah, bueno, ya me dieron más tiempo, ¿no? ¡Ah, esa pinche mamá! ¡Ah, bueno, ya me dieron más tiempo! ¡No, ya me dieron más tiempo! ¡Ah, mira! ¡No, ya me dieron más tiempo! ¡No, ya me dieron más tiempo! ¡Ay, güey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.